Bienvenido a la Escuela Bíblica Zafeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Zafeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Zafeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página Zafeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder compartir con ustedes un día más. Hoy es martes 21 de mayo y nuestro estudio tiene por título El juicio ha llegado. Nuestro texto base, ese que dirige todo nuestro estudio en esta semana, lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo 8, los versos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario de aquel verdadero santuario que levantó al Señor y no el hombre. Veamos qué similitud tienen estos dos pasajes. Vamos a leer Daniel y Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos amigos, el juicio es un tema prominente en toda la Biblia, porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, sea buena o mala, dice Ecclesiastes capítulo 12, verso 14. Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo de juicio, cuando los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Mateo capítulo 12, verso 36. El apóstol Pablo incluso añade que Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, el mensajero angélico dijo a Juan, ha llegado la hora de su juicio, el juicio de Dios. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22, versos 10 al 12. Cuando Jesús regrese, ¿cuál será el destino de toda la humanidad? ¿Qué anuncio claro recibe Juan? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Mi querido amigo, puesto que Cristo viene a repartir sus recompensas finales, debe haber un juicio antes de eso, para mostrar qué recompensa recibirá cada uno cuando él venga. Cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. ¿Por qué la relación de Jesús con estos dos grupos distintos de creyentes es tan distinta? Presta atención a la lectura de Mateo capítulo 25, versos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un gran clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falten ni a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas sí iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas el esposo respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia, y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a la boda, y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en el que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Queridos amigos, no debemos temer el juicio. Por medio de Cristo el perdón es asegurado para nosotros. La libertad de la culpa es nuestra, el poder para llevar una vida piadosa es nuestro, y la victoria final es nuestra, mi querido amigo. En el juicio, los hombres verán en qué se podrían haber convertido por medio del poder de Cristo. Conocieron las exigencias de Dios, pero se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su palabra. Claramente como la luz del sol, del mediodía, todos ven lo que podrían haber tenido, si hubieran cooperado con Dios, en vez de oponerse. El cuadro no puede ya modificarse. Sus casos están decididos para siempre. Deben morir con aquellos cuyos caminos y obras siguieron. Esto llegará un día a ser para nosotros. Por eso es que hoy debemos trabajar en que nuestro registro de vida esté puesto ahí como seguidores de Cristo. Que la bendición de Cristo esté con nosotros. Que nosotros sigamos al Padre para que un día el Señor Jesús nos diga, bien hecho, y venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oremos, mis queridos amigos. Oh papito Dios, el camino es duro y muy empedrado. Es difícil, papá Dios, porque el enemigo nos entrampa cada momento. Pero sabemos que en ti tenemos la victoria más que asegurada, la fuerza, el poder para sobreponernos a todo y para poder pasar como vencedores de toda prueba y de toda circunstancia. Que no nos alejemos de ti, papito Dios. Que tú seas siempre la base principal de nuestras vidas. Que tú seas nuestro Dios, que seas lo primero, lo más grande y lo principal, papá Dios. Perdona nuestros pecados y ten misericordia de nosotros. En tu dulce nombre, Señor Jesús, te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sá Feliz en Audio, ofrecido por la Editorial Sá Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.